El 20 de marzo, Julio Basulto, Julio buenas noches, escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter Hoy sale a la venta un arma de construcción masiva y hacía referencia a un libro, ¿saben cuál es? Una pista, el prólogo es de Ferran Adrián, si lo saben, felicidades porque eso significa que conocen a uno de los más conocidos y reconocidos divulgadores de nutrición en España Y reputados, además Aitor Sánchez, bueno, tuvimos el gran placer de que nos acompañara el día 7 de octubre de 2016 desde Madrid, eso sí, no estaba aquí con nosotros, en Barcelona Entonces hablamos de su primer y muy exitoso libro, Mi dieta cogea Y esta noche hablamos con él de esa nueva arma de construcción masiva su recién editado libro, Mi dieta ya no cogea, del sello PAI-2 Aitor Sánchez es muchas cosas, pero sobre todo es, desde nuestro punto de vista una persona comprometida con la promoción de un buen estilo de vida Pero además de dicho compromiso, aitor le caracteriza ser un amante de su tierra de Albacete y desde luego el hecho de ser dietista, nutricionista, tecnólogo alimentario cofundador de los centros de nutrición ALERIS y colaborador habitual en medios como Radio Nacional de España en esta casa, en esto me suena, la 2, la 6ta y Radio Televisión Española Bueno, no dejen de seguir, no dejen de seguir por cierto su blog www.midietacogea.com así como sus redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, está en todas partes Bueno, basta que pongan en el buscador Mi dieta cogea y encuentran todo rápidamente Aitor Sánchez, buenas noches Muy buenas noches, un placer Qué ilusión, bienvenido Ilusión la mía Te mentamos muchas veces, te mentamos muchas veces en este programa Mal no, creo No, 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 no Siempre bien Nosotros en esto me suena también nos acordamos mucho de vosotros También, también para bien Positivamente Sí, sí, sí ¿Y qué decías? ¿Queremos voz a qué? A estos proyectos y de alguna manera a lo que hacéis semanalmente juntos Traer aquí invitados, que es importante No todos los compañeros que divulgan ciencia tienen esa valentía y son tan amables de darle voz a otros compañeros Sí, en realidad es que aquí reconocemos Además hay compañerismo entre vosotros, cosa que no es habitual, ¿eh? Ni en el periodismo tampoco Ah, ¿no? Mira, qué te digo Ya, sí, el otro día me contó una, no la voy a contar, pero al caso me contó una, de ahí te espero Pero sí, 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 ahí tú y yo nos llevamos bien Y seguro que tenemos algo con el que no estamos de acuerdo, seguro Yo no sé todavía, no lo he descubierto Pero sí, la verdad es que sí Y estamos en la misma, ¿no? En la misma lucha de la salud pública En el mismo barco En el mismo barco Y bueno, ya está, nada Decir, oyentes, cómprense este libro Mi dieta ya no cogea Es brutal Bueno, y el subtítulo es La guía práctica para comer sano y sin complicaciones Y claro, aquí os hago la misma pregunta a ambos ¿Creéis que la población piensa que es complicado comer sano? Y si es así, ¿por qué cree que es así? Que es complicado Esto que es opinión, lo voy a decir personalmente Ya que digamos que es subjetivo de alguna manera Yo sí que creo que la población piensa que es complicado Porque se lo han vendido de esa manera Siempre tenemos a la marca de turno o al gurú de turno Diciéndonos que es tan complicado que tienes que recurrir a mí O a mis barritas, o a mis productos, o a mis servicios Y por eso muchas veces la gente tiene esa desinformación Parece que vamos a tener que depender necesariamente de alguien o de algo Y de ahí que pusiéramos este subtítulo Porque no se trata únicamente de comer sano Sino comer sano sin complicaciones Porque realmente comer sano puede ser muy vulgar y muy cotidiano Sin recurrir a grandes personas y sin recurrir a grandes productos Cosas tan sencillas como materias primas Me permitís añadir dos cosas Lo que encontramos en el libro es que la gente no es cuestión solo de que coma sano Sino de que quiera comer sano Y en este libro lo bueno que tiene, además de que te da herramientas y tal Te da razones Razones por las que tienes que comer sano Y algunas de ellas, como luego comentaremos, no son solamente razones de salud Sino que van más allá El nutrifriquismo que tú mencionas Y luego has dicho que, voy a decir mi opinión Porque no está sustentada No, es cierto Yo la última vez que revisé esta cuestión Ahora, pensando en esta pregunta Fue cuando escribí mi primer libro, El no más dieta Había dos encuestas recién publicadas de la Comisión Europea A toda la población europea sobre cuestiones dietético-alimentarias Y de salud y tal Y entonces descubrieron que la mayoría de los europeos Queremos obtener salud mediante nuestra alimentación Hasta ahí estamos de acuerdo Pero no lo hacemos No nos alimentamos saludablemente, al menos entonces Por falta de tiempo, por incomodidad O por poca y confusa información que tenemos con respecto a la alimentación Es decir, precisamente un poco todo lo que tú has mencionado Estamos rodeados de mensajes contradictorios La gente por la poca información que tiene Por la confusa información que tiene Por falta de tiempo o por incomodidad Bueno, hacen falta herramientas para que tú descubras que es necesario Es importante Y además, no hace falta que inviertas toda tu vida Porque si recurres a materias primas Pues es fácil, no es tan complicado Pero bueno, sigamos Muy interesante Bueno, no dar tiempo de desgranar todo el libro Porque hay mucho contenido, muchísimo Tenemos mucho tiempo, eso sí Pero, por ejemplo Bueno, y así Los despiertos se animan a comprarlo Que además lo recomendamos Pero, si vamos al principio Leemos Si no fuese por la publicidad de los alimentos malsanos No haría falta que existiésemos los dietistas-nutricionistas Y me encanta decir que nuestra profesión es una invención moderna Que ha surgido de una necesidad Y lo digo de una manera muy sencilla Las dietistas-nutricionistas no hemos hecho falta Los dietistas, sí me gusta No hemos hecho falta Es que el ser humano ha estado dos millones de años Comiendo lo que cogía en su entorno Hemos llegado aquí Y digamos que ahora mismo Hemos tenido que ser necesarios Porque teníamos que corregir Todas las enfermedades no transmisibles Que de alguna manera Se estaban convirtiendo en una epidemia En la sociedad Mucha gente dice que la profesión de nutrición De dietista-nutricionista Los estudios de nutrición humana y dietética Las hacemos personas que estamos todo el día diciendo Lo que hay que comer Y a mí me gusta precisamente decir lo contrario Que no hacemos eso Lo que hacemos es quitarle a la gente Las gafas de muchas mentiras Que le han puesto Que nos han contado que hay alimentos que son obligatorios Que nos han dicho que hay que comer esto A esta hora en concreto Y va al contrario Ojo, que yo no te estoy diciendo lo que tiene que comer usted O sea, al contrario A lo mejor está descubriendo conmigo Que puede comer lo que le apetezca Siempre y cuando sea saludable Y al menos que sea más libre a la hora de decidir De acuerdo, Julio Amén Agradecimientos Página 265 Hay una serie de agradecimientos Y dice A todas las dietistas-nutricionistas No dice todos Dice todas Las dietistas-nutricionistas ¿Por qué? Porque hay que hacer una discriminación positiva Porque la mayoría son mujeres Y sin embargo aquí estamos dos hombres A la mayoría de estas nutricionistas son mujeres Así que me ha encantado este todas Y el todas que acabas de decir Así que Es representativo De hecho, yo no lo veo como discriminación positiva Me parece que damos más información Diciéndolo de esa manera Sí, es más real además Porque si superamos el 80% de la profesión Oye, pues mira Que la gente que nos esté escuchando Que sepa Que los hombres que estamos en nutrición A nivel de género Somos anecdóticos Efectivamente Bueno, planteas también Que algunos de los objetivos De tu nuevo libro son Ideotextualmente Comenzar a tener una relación positiva Con la comida Armarse de recursos Para combatir los obstáculos Analizar desde Qué deberíamos comer Hasta cómo deberíamos hacerlo O lograr comer De una forma más responsable Y más saludable Así que no te libras De que te formulemos Esas preguntas ¿Tenemos una mala relación Con la comida? Aitor Como esto también es interpretable De muchas maneras Vuelvo a decir mi opinión Creo que estamos dicotomizando mucho El tema de la nutrición Y que estamos yendo a dos polos Por un lado La gente que nos escuche Y muchos periodistas Que me están entrevistando Por el libro estos días Dicen Pero yo noto que las personas Están más concienciadas Y más sensibilizadas Con la alimentación Es cierto La gente se preocupa más Por lo que come Por la calidad La nutrición interesa mucho hoy en día Eso es solo una parte de la realidad Porque por otro lado Está la otra En relación En este caso No tan positiva Que hay Para con la comida Y es de toda esta parte De la población Que tiene bajos recursos Que desgraciadamente Tiene que comer Lo que pilla O lo que se puede permitir Por lo tanto Al igual que nuestra sociedad Se está polarizando Desde el punto de vista económico Desde el punto de vista social Y nos estamos fragmentando Y separando más Sucede lo mismo con la alimentación Tenemos gente Que incluso llega A invertir Grandes cantidades de dinero Paga un sobrecoste Por alimentos Que cree que son más sanos Y por otro lado Tenemos Este contexto Que encabezamos Nuestro Los países vecinos En pobreza Energética En pobreza infantil Que de alguna manera Están produciendo Que las clases sociales Más bajas Acaben con sobrepeso Y obesidad Porque compran alimentos baratos Que muchas veces Son los malsanos Tal cual Amén 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 ayer Impartí una conferencia Al lado De Carmen Cabezas La mismísima Carmen Cabezas La subdirectora General de Salud De la Generalitat de Cataluña Es una mujer Muy admirable Por cierto Ya la admiraba mucho Pero cuando la he escuchado hablar Es que es O sea Está algo alucinante Y explicó Que vino caminando Hasta ahí arriba Hasta Pedralbes Es un barrio pijo De Barcelona Un barrio rico Y vino caminando ¿No? Pero no lo explicó Para atárselas De que camina mucho Si no lo explicó Porque dice Yo vengo de un barrio pobre Que está lleno de publicidad De alimentos malsanos Y entro en este barrio rico Y no hay ni una sola publicidad De McDonald's Ni de Coca-Cola Ni de bollería Ni de patatas fritas Ni de alcohol Qué curioso Porque no es su público diana No invierten Publicidad de alimentos malsanos En barrios ricos Sino que directamente Lo hacen en barrios pobres Porque saben que ahí La gente lo va a comprar ¿No? Quiero un poco reforzar Esta tesis Si están haciéndolo Es porque saben que funciona Y porque saben que es así Claro Y tú hablas de Obstáculos Aitor Uno de esos obstaculoses Tal vez la industria Sí Porque al fin y al cabo Es la que bajo mi punto de vista Es la que ha perpetuado más mitos Si ahora mismo analizásemos Los discursos O los dogmas Que tiene interiorizada La población española Nos daríamos cuenta De que las ideas erróneas De nutrición Muchas veces Están sostenidas Y están alimentadas Por un gran interés Industrial Un interés comercial Porque si no Siempre esos mitos Tratan de perpetuar Ideas como Hay que comer carne Necesariamente Tenemos que consumir Entre dos o tres raciones De lácteos Cada día Puede ser peligroso ¿No? Si estás dejando de tomar leche Ideas Hidrátate Hidrátate Con lo que yo te digo Que te tengas que hidratar Por supuesto Porque no es Bebe agua Sino hidrátate Con cualquier cosa Que te hidrate Líquidos Líquidos Dicen ellos Sí, sí Perdón Si te van a elegir Entre líquidos Pues las personas Que creen que tienen Que hidratarse Pues eligen los líquidos Que están más sabrosos ¿No? Piar los refrescos En fin Una serie de ideas Una serie de dogmas Que están muy alimentados Por esta industria alimentaria Y bajo mi punto de vista Uno de los mayores errores Ha sido dejar Las altavocías de salud En manos De la industria alimentaria Y que cuando se arrojasen Muchos mensajes Que se han hecho En medios de comunicación Durante estos años Buscasen intereses Que estaban más cerca Del lucro privado Y no tanto De la salud pública Decías antes Que vuestra misión La misión De los buenos nutricionistas Es informar De lo malo ¿No? Pero me gustaría Que nos contaras Qué deberíamos comer Y cómo Sencillo Yo digo Que lo que se debe Porque esto entra casi En un aspecto Ético-moral Cada uno debe comer Aquello que quiera Pero hay que analizar Qué ámbitos Estamos hablando Del deber Es decir A nivel de salud Uno debería comer Aquello que es saludable Pero hay muchos Muchos alimentos Que son sanos Y que esto Cambia completamente El paradigma De qué es lo que Tengo que comer Para estar saludable Mire, lo que usted quiera Garbanzos Lentejas Alubias Judías verdes Brócoli Es decir Es usted Quien tiene que elegir Y yo no puedo hacer Esa elección Por mí mismo Porque usted Es quien tiene Toda la información Y al fin y al cabo Va a hacer una elección Que sea más acorde Bajo mi punto de vista Lo que tenemos que hacer Es dar toda la información Que la ciudadanía Sea lo más libre posible Al hacer esas elecciones dietéticas Pero claro Cuando no somos libres Cuando nos dicen Que es que Si no tomamos ese alimento Vamos a entrar en peligro O que hay que consumir esto Cada mañana Así empezamos a sembrar mentiras Y la gente Empieza a actuar De una manera Que no está De alguna manera Apoyada Por la evidencia científica Algo masculino Si, si, si Nada El desayuno Por ejemplo Hay que desayunar Todos los días Porque si no vas a morir Vas a soltar Yo el otro día Escuché a un responsable De una importante marca de alimentación No voy a decir el nombre Soltar en unos segundos Que claro A media mañana Te tomas un refresco Te sube la glucemia Y te sube la tensión arterial Y claro Te sienta bien Pam Ya lo ha soltado Miente que algo queda Lo ha dicho en unos segundos Claro Desmiéntelo El rato que te lleva a desmentirlo Cuando la gente ya lo piensa Encima lo subraya Y que además por cierto Es médico Esa persona que lo decía Madre mía Bueno pues eso Nada Subrayarlo Bueno por cierto No estoy recordando nuestros teléfonos Porque vamos a dedicar todo el espacio A conversar con Aitor Sánchez Sobre ese libro Mi dieta ya no cogea Lo publica Pai 2 Bueno explicas Aitor En la página 53 Una falsa creencia Que por más que los nutricionistas Julio insiste constantemente Y las nutricionistas En desmentirlo Las nutricionistas Bueno parece inmortal El mito de que un zumo de fruta Equivale a una pieza de fruta No equivale a una pieza de fruta Explícalo tú por favor Aitor Es sencillo A mí no me hacen caso No equivale porque no es equivalente Entonces como un plátano No es lo mismo que un batido de plátano Una naranja no es lo mismo Que un zumo de naranja Pues no nos causa El mismo efecto en nuestro organismo Esto viene alimentado Por esta creencia De lo que importa son los nutrientes Y no valora ninguna otra cosa Porque tú dices Bueno Si es que exprimo una naranja Y al fin y al cabo Todos los nutrientes que había en la naranja Han pasado a ese zumo Por lo tanto Es lo mismo El zumo de cuatro naranjas Esta va en cuatro naranjas Parece que es igual Y desgraciadamente La dietética y la nutrición Se ha enseñado a la población Sin tener en cuenta otros factores Parece que solo computan Los nutrientes Y hay mucho más Hay un proceso alimentario Y cuando uno se come una fruta Hay también una masticación Hay también una saciedad La cinética de absorción De esos azúcares No tiene nada que ver A cuando están solos O a cuando están en la matriz de la fruta Por lo tanto Hay que comprender Que conforme se va transformando esa fruta Su absorción Y su efecto en el organismo Es distinto Una manzana Es una manzana Cuando la comemos entera La podemos calentar La podemos cocinar un poco Y estamos facilitando esa absorción Podemos exprimirla Y la facilitamos todavía más Y hay que comprender De alguna manera Que ese procesado Afecta directamente A la fisiología Por lo tanto Un zumo No es igual Que una fruta En muchos sentidos Y quiero recordar Para el que tenga dudas Que teclee en internet El zumo de fruta No es fruta Aunque sea casero Lo digo porque Es que un artículo en El País Recibí bofetones y tortazos Y críticas por todas partes Y ahí tienen la explicación Pero muy leído por cierto Sí, muy leído Eso es cierto Pero también muy criticado Me salió el teléfono Y era Asozumos Me llamó a mi mom Otra vez Otra vez Pero Una cosa que se me ocurrió Un día Pensé ¿Tú masticas el agua? No Tú bebes el agua ¿No? Pues tú Mastica la fruta Y no bebas la fruta No, tú no masticas el agua Tú bebes el agua Una fruta está pensada Para ser masticada Que te lo tomes de vez en cuando Sí, perfecto Pero es que la gente No toma de vez en cuando el zumo Lo toman muy a menos Bueno Después de los zumos Un poco después Cuentas que en el supermercado Se respira un ambiente de consumo ¿Qué? Claro Es un sitio al que vamos A consumir Es lógico Es como cuando Preguntan lo de ¿Tú crees que la publicidad Influye en lo que compra la gente? Claro Si no La industria alimentaria No invertiría dinero En publicidad Es que es verdad Es que se dice así Es lógico El gran problema De los supermercados Es el contexto Y la oferta Que hacen los mismos Desgraciadamente No toda la población española Va a comprar a un mercado Y digo desgraciadamente Porque el libro También plantea Que tiene muchos beneficios No solo para la salud Sino también Sociopolíticos Bajo mi punto de vista Tenemos una relación humana En un mercado Con mucha probabilidad El alimento va a ser de cercanía Estamos reduciendo envases Estamos reduciendo intermediarios Es decir Es para analizarlo Más allá de salud Yo creo que culturalmente El mercado Tiene razón Aporta mucho El supermercado Digamos que es un recurso Que surge Especialmente en el siglo pasado De conveniencia Tú vas al supermercado Porque quieres que las cosas Estén cerca E invertir menos tiempo En la compra El problema es que El 70-80% De productos que hay en un supermercado Son superfluos Y hay algunos pasillos Que directamente No hay acierto posible en ellos Claro El stand de las galletas El de los cereales de desayuno El de los refrescos El de las bebidas alcor La gallería Helados Embutidos Por lo tanto Si es que hay 10 pasillos 10 secciones Y 7 de ellas Son de alimentos malsanos Ojo Yo invito Y una de las recomendaciones del libro Es Entrad la próxima vez La próxima vez A un supermercado Con unas gafas Que te permitan únicamente Comprar aquello Que verías en un mercado A mí me gustó mucho Carlos Casabona Que explica Para comprar la fruta En el supermercado Tienes que pasar Por el lineal de refrescos De ira Y de vuelta O sea Pasas Y los chocolates Exacto Pasando por todo Y luego Quería añadir Una tontería Que Sabes Esto lo sabe La gente que está metida Las 4 P's del marketing Que con estas 4 P's Consiguen que compremos algo Las mezclan Publicidad Producto Punto de venta Y precio Publicidad La sabemos todo cual es Producto es Como es el producto Una galleta Oreo Eso tiene una ingeniería Y tú lo sabes mejor que nadie Que eres tecnólogo de los alimentos Punto de venta Cuanto más cerca Este de una escuela O de tu casa Más lo vas a comprar Y por último precio Bueno pues un día Pensé Las 4 P's contra el marketing Que son 1. Pensar Piensa Piensa lo que comes Ponte las gafas Que tú has dicho 2. Planifica Que también lo explicas Luego si quieres Seguimos hablando Porque además Le dedico un capítulo A planificar 3. Prescindir Otra 4 Otra importante Prescinde Hay cosas que es mejor Que no tengas en tu casa Y la última Paciencia No puedes cambiar tus hábitos De hoy para mañana Fin del rollo Que bueno Bueno Otro capítulo muy interesante Dedicado al etiquetado de alimentos Y cuentas cosas como Y digo de nuevo Se intentan ocultar Maquillar Los aspectos negativos Del alimento Ejemplos Estamos tan completamente Desprotegidos Con el Con el etiquetado nutricional Que somos capaces De meter en el carro Alimentos que creemos Que nos van a prevenir Una enfermedad Y realmente son Factor de riesgo De la misma Y eso lo hacen maquillando Ya tenemos titular Ejemplo de maquillaje Que es que te vende lo contrario Un fiambre Bajo en grasas Te está distrayendo Porque tú te crees Que por ser bajo en grasas Es bueno Para tu salud cardiovascular Y además Lo ponen rosita Con letra cursiva Parece que va a adelgazar O que va a ser bueno Para tu línea Incluso Tú compras ese fiambre Y además Te lo puedes encontrar Con un aval De una sociedad médica De una sociedad científica Como puede ser La Fundación Española del Corazón Tú te los puedes encontrar Y dices Este producto Yo lo adquiero Y como consumidor Tengo la expectativa De que va a ser bueno Para mi salud cardiovascular Pero resulta que Ya no es que No sea tan bueno Como te lo venden Sino que es todo lo contrario Es que es un alimento Que es factor de riesgo De enfermedades cardiovasculares Eso es inadmisible No es maquillar No es bueno Es el juego El arte de la publicidad No, no Es mentir Y vender unas expectativas Que esos productos No pueden cumplir Yo me paso el día Recogiendo cosas del suelo De vez en cuando Lo pongo aquí No sabes Y esto lo recogí ayer Por eso me levantó Hace un momento Aquí pone Sin colorantes artificiales Esto No se puede ver Los oyentes No lo pueden ver Estamos grabando Para colocarlo en su YouTube Y en el mío Pero esto Te huele a fresa Incluso desde aquí ¿Huele o no? Huele a sabor de fresa Huele a sabor Exacto Bueno, esto es una bomba calórica Que es azúcar puro y duro Pero te pone sin colorantes artificiales ¿No? ¿Eso qué hace? Distrae Lo explica Dedica un gran capítulo A las etiquetas Un gran capítulo A las etiquetas No dime No voy a añadir algo más Bueno, son las gominolas De los ositos Que quede claro Sí, sí Ya está Dicho Distrae aporta cosas Que no tienen sentido Que te crees que es una receta mejorada Gominolas que dicen Ahora consumo de frutas Y dices ¿Y antes? ¿No? ¿Y ahora? ¿Eso es bueno? ¿Eso es positivo? ¿Eso es diferenciador? ¿Qué me aporta? Distrae Ruido El ruido beneficia al consumo Claro Sí, sí Sí, sí Bueno Sí, desconfía Y ten criterio Y busca tu propio criterio Bueno, hemos hablado hasta ahora De algunos de los aspectos De los aspectos que comentas En la fase 1 Entendiendo lo que debemos comer Si avanzamos En la fase 2 Planificación y anticipación Y nos parece particularmente interesante Que animes al lector A marcarse una hoja de ruta Y a identificar en esa hoja de ruta Las prioridades Hay una tabla Que creo que es fundamental Y es una gran aportación Creo que es una buena idea Que todo el mundo Nos deberíamos someter A esa tabla de decisiones Que lo que nos dice Es plantearte varias cosas Es ¿Qué impacto Tienen en tu salud Los hábitos que tienes actualmente? ¿Con qué frecuencia los haces? ¿Y cuánto te repercuten En tu decisión diaria? Y os voy a poner un ejemplo práctico Imaginaos Soy una persona Que acabo de descubrir Que las galletas son malsanas Que no es un alimento Que sea saludable Ni beneficioso para mi organismo Vale, ya tenemos una realidad Como un alimento malsano Además lo hago a diario Cosa que está completamente instaurada En mi rutina Lo hago todos los días de mi vida Pero Importancia para mí Tiene una importancia nula Porque realmente Yo consumo galletas Por inercia Nunca me lo había planteado Y Si yo me tomase En lugar de mis galletas de desayuno Tomase una macedonia de frutas O un yogur con frutos secos Estaría igual de contento Hombre Es que tienes Un hábito impactante Que haces a diario Y que no te cuesta nada Cambiar Pues tienes que empezar por ahí Claro Empezar por ahí Porque te das cuenta Y a lo mejor pasa un mes Y has cambiado 31 desayunos Y 31 desayunos Es una gran contribución Para tu salud Es esa clase de preguntas La que creo que Nos tenemos que marcar Página 127 ¿Es este? Sí Nada, añadir que Olga, mi mujer Que es la que pasaba a la consulta Como sabéis Y yo me dedico a lo que hace él ¿No? Investigar Divulgar Y me explicaba hoy Que tuvo un paciente Que le pidió Él dejó de beber alcohol Bebía mucho alcohol Y le costaba mucho La palmera de chocolate ¿Vale? Y entonces Olga le dijo Mira, perdona O sea, ya te has quitado el alcohol O sea, date paciencia O sea, no te quites dos hábitos a la vez Te ha costado mucho dejar el alcohol Pero era prioritario para ti dejarlo Bien, oye, de verdad No te estás tomando cinco palmeras de chocolate al día ¿Verdad que no? Bueno, pues tiene un poco que ver con esta explicación ¿No? Que te ha hablado Sin duda Y no volver atrás Es decir, no perder todos los pasos que hemos avanzado Porque a veces si no nos hacemos esa hoja de ruta De una forma realista Puede que esa persona que trató Olga Dijese No puedo más con la palmera Demasiada presión sobre mi cambio de hábitos Y entonces abandonase Y regresase al punto inicial Con palmera y con alcohol Exactamente Claro Bueno, en esa fase ayudas a la elaboración de menús A realizar una correcta selección fuera de la carta Es decir, desayunos Media mañana Merienda Picoteos Y llegamos a la fase 3 Enfrentándote a los retos Divides en dos En casa Y fuera de casa Es todo muy útil Pero me gustaría que nos contaras a nuestros despiertos y a nosotros El apartado La justificación del ocio insano Es muy bueno La justificación del ocio insano Creo que hacía falta una reflexión superior No únicamente de ¿Qué es sano? ¿Qué no es sano? ¿Cómo puedo hacer actividades alternativas que sean saludables? No, creo que hay que valorar Cómo la sociedad está de alguna manera justificando comportamientos que son malsanos Simplemente porque están interiorizados Y cómo muchas veces critica también acciones que son saludables Pensemos en nuestro entorno No sé si os ha pasado alguna vez Pero conozco gente que se pone a calentar antes de un partido Y le llaman ¡Oh, qué flojo! O que se echa crema protectora, ¿no? En pantalla de protección Y muchas veces cuestionan Niños que he visto que se han llevado alguna vez a una excursión Una ensalada Y que le dicen que qué flojo Que lo que hay que llevarse es un bocadillo de chorizo De alguna manera tenemos una cultura de enfatizar lo machote La testosterona esta que nos sobra en ocasiones De mucha gente australopithecus Mucho cuñao, como digo yo Que le encanta Pues eso, enfatizar de a ver quién bebe más Que si no bebes eres un flojo Si eres una mujer y no bebes probablemente se creen que estás embarazada Esa clase de prejuicios que hay frente a las acciones que son más saludables Por cierto, yo aconsejo mucho seguir a Itor en Instagram Que a mí me alucina todo en Instagram O sea, de verdad es valiente el Instagram de Itor De verdad, porque debes tener una de Tror Si yo tengo, imagínate él, ¿no? Porque además tienes mogollón de salud ¿Qué haces? ¿Qué haces en Instagram? Yo creo que es cotidiano Porque además No soy, digamos El Instagramer que muestra mucho el postureo Es decir, que si a veces estoy cocinando De aquella manera Se muestra que estás cocinando de aquella manera O tampoco me preparo mucho la cámara Que yo voy por la calle andando Y lo voy contando Y yo creo que la gente también a la hora de comunicar Necesita transmisiones menos idílicas Y un poco más cercanas del tú a tú Sí, sí, sí No lo verás enseñando abdominales Pero no, no me refiero a eso Porque no los tengo Pero no, no me refiero al hecho de compartir El tipo de comida que él comparte El tipo de bebida que él comparte El tipo de tabaco que él no fuma Etcétera No me refiero a eso Sí, sí, queda claro Bueno, llegamos a la última fase del libro Mi dieta ya no cogea Que lo recomendamos de nuevo Nivel Nutri-Freaky Que comienza con un capítulo titulado Come según tus valores Cuéntanos un poco La importancia del consumo responsable De la dietarquía Del impacto ambiental Social De lo que comemos Y por qué no Bueno Nos animas al llamado Lunes sin carne Era la guinda Para cerrar el libro Creo que Si alguien ha llegado A terminarse Los primeros nueve capítulos Y ya sabe De alguna manera Cómo enfrentar Una alimentación saludable Eso Coherentemente Y como digo En el último capítulo Digo Todo estaba relacionado Todo estaba relacionado Porque comer sano También muchas veces Es sinónimo De comer sostenible Y muchas veces también Sinónimo de comer justo Y por qué no De hacer un consumo Que socioeconómicamente Sea más coherente Con los valores Que mucha gente tendrá Creo que era también Una invitación a reflexionar La gente está Muy centrada En ocasiones De esa mitad Que hablábamos al inicio Del programa Sobre una concienciación Por la alimentación Que no siempre Va acompañada De una concienciación Sobre otras cuestiones Me gusta decir Que cuando consumimos comida Estamos emitiendo Un voto Al sistema Que queremos alimentar Por lo tanto Que la gente se plantee Esas pequeñitas cosas No tiene sentido Quizás comer un kiwi Que viene de Nueva Zelanda Y puedes tomarte Unas mandarinas Que son de cercanía A lo mejor Si es invierno Pues no tomes melón No tomes sandía Porque viene del otro hemisferio O de un sistema De producción más impactante O por qué perpetuar Un exceso de carne En nuestros platos Cuando a lo mejor Te has dado cuenta Que las legumbres Son igual de nutritivas Y que previenen enfermedades Pues yo no le voy a decir A cada persona Qué compromiso Tiene que adquirir En su alimentación Pero avancemos juntos Porque dar un pequeño paso Va a ser mejor para tu salud Y también mejor para El medio ambiente Que nos rodea a los demás Ya para finalizar Es que es una vaina más importante En su primer libro Él te desmiente Te dedica sobre todo A cargarte mitos Por ejemplo El de la dieta variada Que hay que comer de todo Viene un poco a esto Es decir La gente piensa Que tiene que comer Un montón de frutas variadas Y no Y después comer solo plátano Que no pasa nada No hace falta Y en este nuevo libro Va un paso más allá Como tú has dicho Ya hemos destruido los mitos En el primer libro Compres el primer libro Mi dieta coge Y ahora en este segundo libro Aporta este dato más Que es sobre Que tiene un impacto Sobre el medio ambiente Sobre la sociedad Incluso sobre la política El hecho de que tú comas De una manera o de otra Ya está No decía Importante Ya para finalizar Y te pido una respuesta Breve si puede ser ¿Qué cuentas en tu libro? Explíqueles a nuestros despiertos Sobre la dieta vegetariana La dieta vegetariana Es una opción Que las personas Pueden llegar a tener Que desde el punto de vista De salud Hay que compartir Es decir Con contundencia Y sin miedo Que puede ser saludable Si está bien diseñada Y que quizás No tendríamos que meter Tanto miedo sobre ella Esto es un mensaje Sobre todo Al personal sanitario Que muchas veces Alarma De manera amarillista Sobre dieta vegetariana Oye Que si el problema Es que Los niños De nuestro contexto O las personas Están dejando de tomar Animales Que digo yo Que la variedad Que consumimos Es mínima Que consumimos 5 o 6 animales Diferentes Esa no es una prioridad De salud pública A lo mejor En lugar de Centrarnos Y tomamos Pollo Bacon O anchoas Es mucho más prioritario Plantearse Que están desayunando Cada día Los niños y niñas De nuestro contexto Y que estamos Consumiendo también Los adultos Esa es una prioridad De salud pública Y no meter miedo Porque alguien No tome alimentos De origen animal No te muevas Preguntas a nada Bueno La semana pasada Preguntábamos Julio Según la legislación española Una cerveza sin alcohol No tiene nada de alcohol Y la respuesta es Aguito Ya que te tenemos aquí Yo despedido Está bebiendo agua Una cerveza sin alcohol Sí Puede tener como mucho Hasta un grado Al alcohol ¿Veis? Ahí está Quiero deciros Que no se lo había dicho No estaba preparado Yo sabía que la sabía De sobre Hombre Claro Esta es la respuesta Pues Monserrat Roca Canudas Que no indica Desde donde escribe Gana el libro No más dieta De Julio Basulto Y María José Mateo Publicado por El Bolsillo Pregunta de esta semana Bien Ahora hacemos una nueva pregunta Y sorteamos El libro Mi dieta ya no cogea De Héctor Sánchez El mío no Mi dieta ya no cogea Tenemos uno El suyo Para enviar El tuyo no El tuyo está firmado Y el mío también Este es mío Según tú no contestes Por cierto Muérdete la lengua Según la Organización Mundial de la Salud ¿Qué porcentaje máximo de calorías Debería aportar el azúcar En nuestra alimentación? Según la Organización Mundial de la Salud ¿Qué porcentaje máximo de calorías Debería aportar el azúcar A nuestra alimentación? ¿Saben la respuesta? Envíen un correo electrónico A gente despierta Arroba RTv.es Y en juego el libro Mi dieta ya no cogea De Héctor Sánchez Lo publica Pai 2 A Héctor ha sido un placer Igualmente Gracias por darle voz a este proyecto Hasta la próxima Y por mantener esa calidad Que es fantástica Lo mismo digo Y una cosa Cuando veas a mis compis De esto me suena Les das un abrazo Vale Se cuidan ahora mucho más Por cierto Nosotros también Gracias a Julio Julio hasta la semana que viene Un abrazo Adiós Gracias